En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Sábado 31 de agosto Del 2019 Tenemos el día del perro Espectral Buluk Ok El kin o día Número 50 Tenemos portal de activación galáctica La energía es más intensa Mantener nuestro centro El perro Ok Glifo Maya Número 10 Es El arquetipo Es la vibración De la lealtad Del amor incondicional De los compañeros De camino El perro nos recuerda Que no estamos solos No estamos solas Nuestros compañeros De camino Se acercan Cada vez más Es una llamada mítica Que se hizo hace muchísimo tiempo A menudo Vamos A encontrarlos A través De medios Como el internet Redes sociales Porque tienen El poder De unirnos A grandes Distancias Usualmente Compartimos Con las personas Que están a nuestro alrededor En el trabajo En lugares Comunes Pero La gente Que vibra Como nosotros Nuestra verdadera familia Se está acercando Y es a través De estos medios Evitar Crear Relaciones Codependientes Que el perro Se puede volver Posesivo Cómodo Celoso Un buen día Para prestar atención En tu relación De pareja Si eres Posesivo Posesiva Tratas de controlar Confundes amor Con posesión Como la mayoría Al principio Cuando uno Empieza a salir Hay mucho respeto Pero en cuanto Ya se hace La relación Es como Posesión No se diga Si uno se casa Yo nunca me casé Nunca me vibró Eso de De ir Ese ritual De la iglesia Católica Para mí Es más Un show Que la Que realmente Lo que significa No necesitas No necesitas un papel Para mí Para Para estar Con alguien Pero cada quien Es por eso Que el perro Nos recuerda Ser leales Y la única Y verdadera Lealtad Es hacia Nosotros Mismos Si a Nosotras Mismas No hay otra Nacemos Solos Y nos Vamos De la Misma Manera Ser Leal A nuestro Camino Se puede Sentir Solitario Hay que Aprender A caminar Solos Solas De otra Manera Si no Aprendemos Vamos A regresar A lo Anterior Por Comodidad Por Miedo A estar Solo Sola Muchas Personas Que no Pueden Estar Solas Regresan A lugares Tóxicos Relaciones O amistades Que ya No les Benefician Ser Leales A nuestro Camino También Es el Amor Incondicional El Perro Nos Ama Incondicional Sin Condiciones El Tonal Número Once Las Dos Barras Y El Punto Es La Vibración Buluk Y Es La Vibración Para Liberar Liberamos Aquello Que ya No Nos Ayuda Para Alcanzar El Propósito Del Sol Y lo Hacemos A través Del Perro Liberar Especialmente Creencias Limitantes No No Vemos Las Cosas Como Son La Vemos Como Somos Dependiendo Nuestras Creencias Y esto Es lo Más Difícil De Disolver Porque Defendemos Nuestras Creencias A Capas Y Espada Como Son Nuestras Entonces Pues Sentimos Que Son Las Correctas Y Solamente Nos Limitamos Porque Si Yo Veo De Cierta Manera Por Ejemplo Si Yo Creo Que No Hay Nada Después De Esta Vida Física Que Todo Se Acaba Es Muy Probable Que No Lleve Una Vida Íntegra Porque Muchas Personas Piensan Pues Como Se Va A Acabar Y Pues No Hay Nada Pues Entonces Puedo Hacer Todo Tipo De Cosas Torcidas ¿Verdad? Al fin Si Nadie Se Da Cuenta Ya Lo Burle Y Ya Desde Esa Creencia Cambia Todo Diferente Si Sientes Que Hay Más Que Esta Vida Pues Es Es Temporal Que Va A Pasar Entonces Es Más Fácil Que Uno Diga Bueno Si Hay Más Y Mis Acciones Tienen Que Ver Pues Voy A Procurar Comportarme De La Manera Correcta ¿Verdad? Ese Es Un Ejemplo Entonces Liberar Creencias Y Abrir Nuestra Mente Por Ejemplo Un Ejemplo Muy Quizá No No Tonto Pero Aquí En México Acabo Subir Un Posting Donde Hay Productos Marinela De Esos Productos Como Panes Con Chocolate Que Venden Y Cosas Así Y la Gente Creen 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 Es Verdadero Chocolate Lo Que Le Ponen Y Obviamente No Es Verdadero Chocolate Porque El Verdadero Chocolate Cuesta Bastante Y No No Sería Rentable Entonces Lo Que Hacen Es Utilizan Grasa Animal La La Mezclan Con Colorante Sabor A Chocolate Y Eso Es Lo Que Los Cubre Inmediatamente Que Puse El Posting Una Persona Yo No Creo Eso Yo Te Aseguro Que Ni Siquiera Ha Leído Los Ingredientes De La Bolsita Donde Dice Grasa Animal Y Cosas Así Tendemos A Cerrarnos Inmediatamente La Mente Cuando Algo No Es Como Nuestra Creencia Nos Guía El Perro Nuevamente Por Lo Tanto La Energía Se Duplica Y Bueno Ser Leales A Nuestro Camino Esto No Es Sencillo Por Eso Yo Paso Mucho Tiempo Solo Y Bueno Mis Contactos Es Mi Verdadera Familia Es El Internet Muchas Personas Que No Conozco Físicamente Pero A Través De Mensajes De Cosas Sientes Más Conexión Que Alguien Que Está Al Lado A Veces Tienes Personas Al Lado Que Te Sientes Más Solo Aunque Están Ahí Entonces Ser Leal A Nuestro Camino Sería Fácil No Yo Realmente Ya Paso Mi Tiempo Con Como Lo Quiero Pasar Ya No Es Por Necesidad No Necesito Realmente Estar En Compañá De Nadie Con Los Perritos Es Suficiente Y No Quiero Como Alardear Pero Antes Si Necesitaba La Compañía Como La Mayoría De Las Personas Me Sentía Mal Si Estaba Solo Pobre De Mi Nadie Me Quiere Más Si No Tienes Una Relación De Pareja Es Como Pobre Inmediatamente Las Personas Te Difíciles De De Manejar La Luna Glifo Maya Número 9 Cuando Aparece Entonces Sentirlas Verdad Evitar Reprimirlas Porque Si Las Reprime Se Somatizan En Enfermedad En Verdad Yo Por Muchísimos Años Suprimí Muchas Emociones Y Ahora Las Siento Pero No Las Consiento Molestarte No Es Malo Pero No Vivas Molesto Entonces Esa 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 También El Don Del Perdón Y El Perdón Se Da El Momento Que Nos Damos Cuenta Que No Hay Nada Que Perdonar Solamente Hay Entenimiento Poder Oculto De El Mono Chuen Glifo Maya Número 11 De La Inocencia El Mono Es Inocente Esta Energía Las Personas Son Como Niños Inocentes Juegan Ríen Y Hay Un Poder Muy Grande En Ser Inocente El Realmente No Tener Expectativas De Cómo Deben Ser Las Cosas Como Un Niño Una Niña Que Juegan En La Aquí Y Ahora No Están En El Pasado Ni En El Futuro Y Es El Poder Del Humor También La Risa Es Sanadora A Menudo Entre Más Crecemos Y Si Las Cosas No Están Yendo Como Queremos Pues Ya No Nos Reímos Porque Se Nos Hace Tan Densa Esta Experiencia Que Hicimos Ya No Hay Nada Que Reír Ríete Juega Sé Como Niño No Te Pierdas En El Maya En Esta Ilusión Del Ser Esta Experiencia Va A Pasar Como Muchas Otras Quina Antípoda Es Un Reto Un Desafío Y Es El Reto Del Sol En La Onda Encantada Del Sol El Reto Glifomaya Número 20 Y El Reto De Este Día Es Aprender A Poner Límites Amorosamente Esto Es Bien Importante Especialmente Con La Familia De Nacimiento Es La Prueba Más Fuerte Y Prolongada Por eso Nacemos En Ese Núcleo Porque Usualmente Durante Toda La Encarnación Nos Mantiene De Alguna Manera Unidos Y Una Familia Consciente Es Maravilloso Sin Embargo Si Tienes Una Familia Inconsciente Es Importante Abusadora Tóxica Separarte Amorosamente De Otra Manera Vas A Sufrir Mucho Si Tienes La Creencia Nuevamente De Que Es Mi Familia Pues Yo Tengo Que Estar Ahí Y Aunque Te Traten Mal Yo Familiar Especialmente Mi Madre Usualmente Su Trato Para Mí Yo Lo Que Viví Fue Mucho Más Negativo Que Positivo O sea Como 80 20 Por Ciento ¿No? Por eso Me Separé Varias Veces De De Ella No De Dejarla De Ver Y Varias Ocasiones Como Cuatro Años Cada Vez Hasta Que Trascendió Y Y De Alguna Manera Pues Todo Cambió Transitando El Castillo Rojo Este Del Girar Hasta El 1552 Tenemos Este Castillo Y es El Inicio Iniciar Algún Proyecto Especialmente En este Año Del Mago Magnético Ahora Es El Momento De Hacer Lo Que Realmente Deseamos Hacer Prestar Atención A La Sabiduría Ancestral Los Ancestros Nos dejaron Esta Sabiduría Para Ayudarnos En verdad Y a veces No lo No lo Recordamos Y bueno La Trecena Maya Wanda Encantada De El Sol Aquí Comenzó Aquí Vamos Nos quedan Dos Peldaños Más Y El Sol Nos Invita Estos Trece Días A Iluminarnos O sea Si no me voy a iluminar En trece Días Pero ser Más Conscientes Especialmente Liberar Creencias Limitantes Es Despertar De este Maya De esta Ilusión Amar Incondicionalmente Sin condiciones Pero aprender A poner Límites El Sol Es la Sabiduría Y la Sabiduría Es el Conocimiento Demostrado Una Persona Sabia No dice Lo que se Tiene que Hacer Lo hace Porque Al hacerlo Las cosas Se dicen Solas Si te Interesa Conocer Más Acerca De ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es una Herramienta Maravillosa Conócete a Través De una Sabiduría Ancestral Conoce La Tendencia En tu Dualidad Tu Luz Tus Sombras No Podemos Cambiar Algo Que No Reconocemos Tus Dones Desafíos Propósito Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Y Una Video Lectura 35 Minutos Compartiendo Información La Cual Tiene El Potencial De Mejorar Tu Vida Lo He 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 Personalmente Por eso Me Dedico A Esto Realmente Hay un Dicho Y No Quiero Que Lo Entiendan Como Por el Dinero Que Es Tan Importante O sea Se Necesita Pero No Pero Hay un Dicho Que Dice Los Millonarios No Utilizan La Astrología Los Millonarios Si Y El Punto Es De Que Realmente El Conocer Todo Esto Posiciones Nos Ayuda Muchísimo Nuestro Camino Pero Sentimos Que Son Como Ay No Es Pura Cosa Que Nos Sirve Si Te Interesa O Alguno De Los Servicios Que Se Ofrecen Visita Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información Gratitud Infinita Por Tu Atención Nuevamente Te Reconozco Valores Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En Tu Camino In La Que Hayun Hunabku Evamaya Amor Amor Titulah